Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Renata y les damos la bienvenida al segundo ciclo de conferencias Autismo, Clínica e Investigación. En el día de hoy presentamos a la conferencia de Luján y Uvale titulada El Cuerpo en el Autismo. A continuación le daré la palabra al doctor Daniel Camparo quien hará la presentación del ciclo. Bueno, muchas gracias Renata. Saludar a todos ustedes por la asistencia el día de hoy. Quisiera como manifestar nuestra inmensa gratitud por Luján que amablemente ha aceptado nuestra invitación a participar del ciclo. Agradecer también a la Facultad de Psicología que nos apoya en la realización del evento que está siendo organizado por el Centro de Investigación Clínica en Psicología, Facultad, así como por el Instituto de Psicología de la Salud. También contamos con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica que ha hecho toda esta organización posible. Quisiera agradecer a todos ustedes nuevamente y bueno ahora le paso la palabra a Renata que va a contar cómo vamos a trabajar hoy. Bien, continuando entonces les comentamos que la conferencia tendrá una duración de una hora aproximadamente y luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas las cuales las podrán realizar por el ícono que aparece en la barra inferior en la pantalla para ser respondidas al final por la conferencista. Les pedimos por favor que el chat se use con discreción y por cualquier consulta que tengan también pueden contactarnos vía mail que es autismoclínicaeinvestigación.gmail.com También comentarles que tanto esta como las siguientes conferencias del ciclo serán grabadas y transmitidas al simultáneo por el canal de YouTube de la Facultad de Psicología UDELAR. Por otro lado, les informamos que los certificados de asistencia serán enviados en los próximos días a los mails mediante los cuales se inscribieron a la conferencia. Por ello es muy importante que estén anotados con su nombre correctamente. Bien, dicho esto, pasaré a presentar a la conferencista del día de hoy, Luján Yual. Luján es psicoanalista y doctora en psicología, graduada de la Universidad de Buenos Aires. También tiene un mágister en psicoanálisis realizado en la misma universidad. Es profesora a cargo de la práctica profesional 822, el tratamiento del padecimiento subjetivo en la experiencia analítica. También es jefa de trabajos prácticos de clínica para adultos 1 en la Universidad de Buenos Aires. Profesora adjunta de psicopatología y docente de la diplomatura en fundamentos del psicoanálisis en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es autora de versiones del goce del otro, detrás del espejo, perturbaciones y usos del cuerpo en el autismo, cuerpos afectados, del trauma de la lengua en las respuestas subjetivas, entre muchos otros, y también de múltiples publicaciones científicas. Además, es supervisora clínica y docente del Hospital Tobar García, entre otros. Formadora de residentes y concurrentes y de otras instituciones. Miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacañano y miembro del Foro Analítico del Río de la Plata. Ahora sí, le damos la bienvenida a Luján y a partir de este momento damos comienzo a la conferencia. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, gracias Daniel por la invitación, muchas gracias a la universidad por la invitación, por la puesta al intercambio, por las ganas. Bueno, les agradezco profundamente este espacio. La idea de hoy es contarles un poco el recorrido de estudio de lo que fue en su momento mi tesis de maestría, ¿sí? Yo inicié, digamos, mi trabajo en la clínica, ¿sí? Muy tempranamente en relación a la clínica con niños con perturbaciones severas, diagnosticados en general con autismo o psicosis infantiles, y psicosis infantiles según el caso. Y bueno, un poco lo que les quiero contar fue el saldo de ese recorrido, ¿no? Trabajé muchos años en esta clínica tan particular y cuando cursé la maestría decidí que mi tema de investigación fuese justamente la pregunta alrededor del Estatuto del Cuerpo en el Autismo. Y les cuento un poco por qué surgió esta pregunta, ¿no? Esta pregunta surgió fundamentalmente porque, bueno, en primera instancia con lo que me había encontrado era con que en esta clínica tan particular el cuerpo cobraba un estatuto paradigmático. Eran niños, ¿no? Me encontraba con niños que, si bien aparentemente los estudios que se le hacían daban que no tenían ningún problema orgánico, digamos, de base, sin embargo presentaban una relación a sus cuerpos muy peculiar. Eran niños que en general no miraban, ¿sí? No miran. Algunos no hablan directamente y otros lo hacen de un modo ecolálico, ¿sí? O hablan al modo de las máquinas, por decirlo de alguna manera. Y donde fundamentalmente uno encontraba, ¿no? Que esos cuerpos trataban de mantenerse todo el tiempo a distancia, por así decir, de los otros cuerpos. Claro, cuando uno se encuentra con esta dimensión clínica, lo primero que uno hace es ir a leer qué se ha dicho sobre el tema, ¿no? Respecto del cuerpo en el autismo. Y tratábamos de encontrarnos, por supuesto, en los libros la explicación. Ustedes saben que como campo disciplinar, digamos, la interrogación acerca del autismo no tiene tantos años. De hecho, Kanner lo aísla como cuadro en 1943. Y de ahí en adelante, bueno, dentro del campo del psicoanálisis, ¿no? Tasting, Mahler, son los primeros que empiezan a trabajar algo de esto. Está el antecedente, por supuesto, de Melanie Klein, del caso Dick, pero no lo lee, digamos, Melanie Klein no lo lee como un autismo porque ese cuadro todavía no estaba aislado de ese modo. Entonces, digo, me parece interesante pensar que es un campo en desarrollo. Me interesa transmitir la importancia de la investigación y de la formulación de preguntas. Y me gustaría que lo que yo les voy a transmitir lo tomen como lo que es, ¿sí? Un estado de trabajo que puede variar quizás de acá a 10 años, ¿no? En cuanto a la concepción. Porque efectivamente, bueno, estamos en un proceso continuo de revisión de nuestra teoría. Me interesa esa articulación donde no tenemos que perder de vista el valor conferido a la investigación, fundamentalmente. Es un campo que a mí me apasiona, que me gusta muchísimo, y bueno, voy a tratar de transmitirles algo de esto. Entonces, en primer lugar, lo primero que les tengo que decir es esto, ¿no? Que de por sí es un problema hablar del cuerpo en el autismo dentro del campo del psicoanálisis. ¿Y por qué les traigo esto? ¿No? Porque efectivamente, los modos en que se suele definir al cuerpo en psicoanálisis suele estar más bien asociado, o sesgado, podríamos decir, o lo estuvo al menos así por mucho tiempo, al modo en que se piensa el cuerpo en las neurosis. Entonces, cuando uno iba a investigar o a leer qué han dicho los autores respecto del cuerpo en el autismo, uno se encontraba, por ejemplo, con algunos autores que planteaban directamente y tejantemente que no hay cuerpo en el autismo. ¿Qué quiere decir que no hay cuerpo en el autismo? Lo que estos autores suelen plantear, digamos, cuando se plantean desde esta posición, es que no hay cuerpo en términos de que el cuerpo es el resultado de una serie de operaciones, y que esas operaciones, como son, por ejemplo, la identificación, el estadio del espejo, es decir, el poder reconocernos en una imagen, la asunción de ciertas identificaciones con las cuales nos presentamos y nos reconocemos entre los otros. Bueno, hay autores que plantean entonces que no habría cuerpo en el autismo, porque ustedes saben que en psicoanálisis el cuerpo no está dado desde el vamos, el cuerpo es un efecto, es un resultado. Otros autores planteaban que, bueno, que en realidad el problema es que no se arma el circuito funcional, y entonces que queda suspendida la dimensión de la función, y que esto, digamos, da cuenta de una perturbación particular del cuerpo. Y otros autores, en cambio, por ahí empezamos a pensar que sí había una relación al cuerpo, y que en todo caso esa relación al cuerpo tenía algunas particularidades. Entonces, la primera cuestión que a mí me surgió, que me salió el cruce, por decirlo de alguna manera, es una dimensión ética de nuestra posición. Si nosotros como psicoanalistas decimos que el psicoanálisis no es una teoría deficitaria, considero que entonces no deberíamos definir al cuerpo en el autismo por lo que no hay. Sino que por el contrario, tendríamos que pensar en todo caso cuáles son las particularidades que presenta la relación al cuerpo en estos niños. En este sentido, yo les voy a comentar, en primera instancia, unas pequeñas viñetas clínicas muy, muy chiquititas, para a partir de ahí ir hacia algunas cuestiones más teóricas. Un niñito de cinco años corre por la sala a toda velocidad, rebotando de una pared a otra, de la habitación. Lo realiza esto con una especie de movimiento continuo, donde pareciera que el cuerpo del niño no fuera más que un objeto que rebota, impulsado por una fuerza. Sin embargo, no deja de ser llamativo que si alguien se interpone en su circuito, a mitad de camino, o en un punto cercano a la pared, donde va a ser tope, jamás se choca con el cuerpo del otro, sino que se detiene abruptamente y cambia de dirección. Otro niñito. Se presenta como una sombra de seis años, su cuerpo se desparrama en el piso, se pierde en el plano. Ante el contacto con el cuerpo del otro, su cuerpo se presenta endeble, pierde tonicidad muscular, se acurruca, sin presentar consistencia alguna. Pero en otros momentos, cuando se desplaza por el espacio, variando la distancia con el cuerpo del otro, puede caminar por el borde de una tarima como un equilibrista, subirse a un parchero, colgarse de un caño, saltar tres escalones de una escalera con destreza y sin tropiezos. Otro, un niño de nueve años que nació con una retinopatía congénita, que sin embargo no le ha impedido orientarse en el espacio, se dirige a la sala donde habitualmente trabajamos, busca estar sentado en el suelo, no agarra ningún objeto con las manos, no explora hacia su alrededor, si se le acerca algún objeto, lo deja caer como si no tuviera aprehensión, si está parado, se agarra del cordón del buzo o del borde de una ropa, pero sentado, hace un uso particular de sus manos, produciendo un repiqueteo, utilizando todos los dedos de la mano y la palma misma, con velocidad, ritmo y precisión. la voz se suele acoplar al tamborileo y el cuerpo permanece siempre en tensión. Recuerdo, digo, les puedo nombrar como esos ejemplos muchísimos otros, ¿no? De niños que, por ejemplo, no sé, cuando uno los está mirando el cuerpo pareciera que se les desarma, ¿no? y en el punto en el cual la mirada queda de algún modo velada de quien está ahí, pueden sostener sus cuerpos sin ninguna dificultad, incluso niños que, digamos, que parecieran estar totalmente desconectados, resulta que tienen una memoria prodigiosa y pueden repetir diálogos que se produjeron dentro, ¿no?, de la institución, de pronto, con total precisión. Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué intento transmitirles? ¿Sí? En primer lugar, que entonces, la pregunta por el estatuto del cuerpo es una pregunta ética a formularnos, porque evidentemente, no es que estos niños no tienen ninguna relación al cuerpo, sino que en realidad tienen una relación particular con ese cuerpo que portan. Yo voy a partir de una aseveración, y es una aseveración que no es cualquiera. Para nosotros, ¿qué es crucial dentro del campo lacañano? Para nosotros, dentro del campo lacañano, es fundamental poder localizar el estatuto de lo que se da en llamar el trauma de la lengua. ¿Qué quiere decir el trauma de la lengua? El trauma de la lengua quiere decir que antes del nacimiento incluso, ¿sí?, hay un otro, o hay otros en principio, vamos a decirlo así, que nos han hablado, y nos han hablado no solo en el sentido de que nos pueden haber dirigido algo, sino que nos han hablado en el sentido en que hemos sido hablados por otros. Lacan, al final de su enseñanza, habla del trauma de la lengua, y dice que el trauma de la lengua es, en primer lugar, haber sufrido una lengua entre otras. Dice que la lengua siempre se impone, siempre es impuesta, y que tiene que ver con el farfullar de nuestros ascendientes. ¿Qué quiere decir eso? Con el modo en que nuestros padres nos han hablado. El inconsciente se estructura a partir, ¿sí?, de ese decir peculiar que hace trauma. ¿Qué quiere decir esto de que hace trauma? Esto quiere decir justamente que desde el momento en que nos encontramos con la dimensión del trauma de la lengua, no hay nada del orden de lo natural que pueda persistir para el ser hablante. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del trauma de la lengua va a haber una disfunción radical entre el ser y el cuerpo. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces para cada ser hablante se constituirán toda una aventura los modos de hacerse un cuerpo. Entonces, a mí lo que me interesa transmitirles es que lejos de que estos niños no estén perturbados por el trauma de la lengua, estos niños no se presentan justamente como mártires de la lengua. Son los que testimonian efectivamente del efecto que tiene la lengua sobre el viviente. ¿Por qué? Porque la lengua en su carácter traumático lo que hace es introducir un goce inédito en el cuerpo, en el organismo. El organismo se pierde y adviene un primer cuerpo. Un primer cuerpo al que podríamos llamar cuerpo memorial. ese cuerpo memorial es el cuerpo en el que quedan los restos y las trazas del encuentro con el otro, con el otro que nos preexiste. Lacan dice que el otro farfulla. Farfullar es hablar rápido y que no se entienda muy bien qué es lo que se dice. El otro farfulla y en esos equívocos y en ese farfulla se van produciendo los equívocos entre lo que el otro dice y lo que el niño escucha. Entonces, el trauma de la lengua es el trauma por excelencia, es el trauma que nos humaniza y es el trauma de la lengua lo que perturba radicalmente al cuerpo. Entonces, me interesa partir de esta cuestión esencial porque entonces cuando hablemos de cuerpo vamos a hablar de un cuerpo que no es el cuerpo de la naturaleza. Muchas veces cuando se habla del autismo y de ciertas manifestaciones que estos niños tienen porque a veces las conductas que presentan son muy disruptivas como por ejemplo comer indiscriminadamente cualquier cosa incluso cosas que podrían dañarlos digamos. Se piensa que el niño se encuentra como en una especie de estado de naturaleza. o que no está afectado por el lazo al otro. Mi idea es transmitirles que lejos de pensar eso estos niños dan cuenta de cuán difícil es el encuentro con el traumatismo de la lengua y en todo caso lo que tendríamos que pensar es qué es lo que está dificultado para elaborar algo de ese trauma de la lengua. Entonces, en primera instancia les voy a compartir una primera diapositiva femina que vamos a decir espero que la estén pudiendo ver vamos a decir entonces que el cuerpo lo vamos a entender como el efecto del trauma de la lengua el cuerpo es el efecto que opera el trauma de la lengua sobre el viviente y ese trauma de la lengua introduce una desregulación inédita del viviente entonces perturbado por la lengua se pierde necesariamente como organismo y deviene deviene cuerpo pero cuerpo parasitado por las trazas que el encuentro con la lengua introduce es por tanto una consecuencia del trauma y este primer cuerpo al que voy a llamar cuerpo memorial es un primer cuerpo que podrá luego devenir cuerpo imaginario por efecto del anudamiento entre imaginario simbólico y real puede que suceda como puede que no pero si vamos a decir ya que ese cuerpo se presenta perturbado perturbado por la incidencia del trauma de la lengua me interesa que puedan ubicar eso bien cuando hablamos de trazas ¿de qué hablamos cuando hablamos de las trazas? cuando hablamos de las trazas lo que vamos a decir en primer lugar es que el niño la niña pequeña ¿sí? el bebé en principio se encuentra con un otro que habla que habla y que lo mira y que en esa voz y en esa mirada se traduce o se transmite cierta gramática se traduce y se transmite en ciertos aspectos entonces cuando hablamos de trazas a lo que nos referimos es precisamente a lo que queda ¿sí? a lo que queda justamente como saldo del encuentro del viviente con ese otro de los primeros cuidados la noción de traza ¿sí? es fundamental para pensar los tiempos de la constitución del sujeto en general y sobre todo para pensar lo que acontece en la clínica del autismo si ustedes ven esta diapositiva que yo les estoy pasando hay una están diferenciados ahí tres elementos que son trazas signos y significantes esta diferencia yo la tomo de Lacan del seminario 16 donde Lacan dice que a nivel de la traza nada distingue una traza de otra y que a nivel de la traza dice él ninguna necesidad de un otro cuando habla del signo dice que el signo es lo que representa algo para alguien esto lo toma de Peirce de la semiótica de Peirce el signo siempre implica necesariamente un lector alguien que lea eso que allí acontece es decir el algo para alguien y en tercer lugar el significante es lo que representa va a decir Lacan un sujeto para otro significante ¿por qué les traigo esta cuestión y por qué la vamos a pensar alrededor del autismo? porque efectivamente el significante adviene como tal por efecto de la borradura de la traza tanto el significante como la constitución del objeto A términos que en Lacan son fundantes de la constitución subjetiva dependen de la borradura de la traza si ven abajo de la diapositiva van a ver que dice borradura barra lectura porque en Lacan esa borradura no quiere decir que se borra y ahí no queda nada esa borradura da lugar a una marca y esa borradura es ni más ni menos que la lectura de la traza el sujeto puede allí se constituye podríamos decir en la lectura de la traza el sujeto del inconsciente entonces de esa borradura de la traza surge el en forma de A así escrito todo junto es un neologismo que usa Lacan para dar cuenta que a partir de ahí se constituye el otro con mayúscula y las formas del objeto A bien cuando hablamos de autismo cuando hablamos de autismo estamos hablando de un digamos en los tiempos de la constitución del sujeto vamos a decirlo así como si hubiese en principio una detención a nivel de la borradura de la traza es decir ha habido encuentro del niño con el otro con el otro de los primeros cuidados ese otro es un otro portador de la lengua de ese trauma de la lengua las trazas son solidarias a la noción de la lengua las trazas a diferencia del significante ustedes piensan que el significante se caracteriza en lingüística por su carácter opositivo y diferencial y el significante se caracteriza además por poder tener esta dimensión lineal que hace que la frase se desarrolle siguiendo un cierto orden y que el sentido o la significación se determine de acuerdo a como yo pongo el punto de la puntuación entonces si yo digo lo quiero ver lo quiero ver muerto lo quiero ver muerto de risa fíjense que en cada una de estas puntuaciones se produce una significación diferente todos los juegos digamos que tienen que ver con la lengua tienen que ver con el lenguaje con esta posibilidad de que el lenguaje nos permita hacer desplazamientos para que eso se produzca para que esos desplazamientos sean posibles es necesario que la traza se borre porque el significante es traza borrada va a decir Lacan entonces cuando hablamos de autismo lo que vamos a encontrar en primer lugar es una dificultad a nivel de la borradura de las trazas es como si uno dijera la traza permanece en un estatuto real eso no significa que vía tratamiento y trabajo no se produzcan variaciones en este sistema de trazas este sistema de trazas es similar a lo que Freud nombraba para que le resulte por ahí un poco más familiar a lo que son los signos perceptivos de los que Freud hablaba por ejemplo en la carta 52 se acuerdan que Freud distingue los signos perceptivos de las huellas némicas la huella némica ya implica la pérdida de objetos sería más al modo del significante mientras que la traza estaría sería más solidaria al signo perceptivo bien entonces me interesa situar que ese cuerpo memorial es un cuerpo que está afectado por el trauma de la lengua y que han quedado desencuentro trazas eso va a dar lugar a una serie de perturbaciones en el cuerpo que después les voy a nombrar brevemente voy a pasar a la otra a ver si ahí lo pueden ver a ver entonces les decía ¿qué me interesa plantearles en relación a este tema particular de la relación al cuerpo? lo que el autismo nos enseña es que en realidad para todo ser hablante la relación al cuerpo está soportada en una relación de extrañeza contrariamente a lo que podemos creer habitualmente que como nos miramos en el espejo y nos reconocemos creemos que ese cuerpo somos nosotros nosotros los seres hablantes en general cuando la neurosis se ha estructurado tendemos a reconocernos en ese cuerpo y decir soy yo ¿sí? bien ahora bien Lacan lo que va a decir que en toda relación al cuerpo subyace una relación de extrañeza radical y que esa relación de extrañeza puede surgir en cualquier momento vieron cuando ustedes van caminando por ejemplo por la calle y de pronto se encuentran con un espejo donde no lo esperaban y no se reconocen en un primer momento se vuelve ahí un efecto de extrañeza también aparece algo de eso en los efectos de lo ominoso en general y también en los fenómenos de despersonalización ¿qué quiere decir esto? que la juntura entre nombre y cuerpo que la juntura entre sentir el cuerpo propio y la imagen son efectos de operaciones constitutivas y que pueden fracasar en determinados momentos los pasajes al acto por ejemplo suicidas implican de alguna manera que se rompa esta juntura esa soldadura este arreglo que nos hace sentir que ese cuerpo nos pertenece es decir ya Freud lo decía hay que tomar al cuerpo ahí como ajeno para poder dañarlo ¿se entiende? estos niños nos enseñan de eso nos enseñan de lo extraño que se puede volver el cuerpo para alguien por un lado y lejos de no tener un cuerpo lo que yo voy a decir es que tienen un cuerpo demasiado presente nosotros los neuróticos nos olvidamos que tenemos un cuerpo salvo cuando nos duele nos duele o cuando sentimos placer esos son los momentos en los que tomamos noción de nuestro cuerpo si no andamos por la vida bastante relajados respecto al cuerpo que portamos entonces digamos Lacan hacia el final de su enseñanza va a introducir algunas variaciones no me voy a detener demasiado en esto pero digo él no abandona nunca el estadio del espejo que es ese momento en el cual el bebé logra empezar a reconocerse en la imagen como una solución como algo que empieza a darnos un borde a nuestro cuerpo a partir de las identificaciones simbólico imaginarias él no abandona eso pero él decía que digamos que el cachorro humano que el viviente nacía prematuro y que era producto de esa prematurez que esa prematurez era producto de lo biológico y que entonces el cuerpo no estaba unificado por esa prematurez biológica biológica lo que él va a decir hacia el final de su enseñanza es que el viviente viene dice él como unidad como unidad digamos no es decir que ahí no hay ninguna fragmentación en principio pero dice que la fragmentación adviene en el cuerpo por la incidencia del trauma de la lengua es el trauma de la lengua lo que fragmenta el cuerpo del viviente y en esta fragmentación corporal se entromete un goce que enloquece al cuerpo y que hay que extraer de alguna manera los neuróticos como nos las arreglamos con eso haciendo pasar el goce por el inconsciente y hablando las arreglamos así los psicóticos muchas veces lo logran tramitar vía el delirio si el asunto está es que para el autismo no está habilitada en principio ni la vertiente delirante ni la vertiente en general del lenguaje como aparato de goce qué quiere decir el lenguaje como aparato de goce que mientras hablamos gozamos y podemos elaborar algo de ese trauma de la lengua sacando ese goce fuera de cuerpo entonces estos niños se las tienen que ver de alguna manera con ese encuentro traumático con la lengua y tienen que hacer algo con eso con eso que los invade entonces me parece crucial poder ubicar estas cuestiones como anticipo de lo que vamos a pensar en relación al cuerpo en el autismo bueno avanza un poquito más ahora si puedo abrir las otras espérenme un momentito dejar de compartir y voy a abrir ahora si puedo abrir las otras bien bien me interesa entonces hablarles un poquito no voy a decir mucho pero sí algunas cositas porque digo esto ha sido bueno digamos todo esto que les estoy contando está publicado justamente en el libro del que les hablaban al principio que se llama detrás del espejo perturbaciones y usos del cuerpo en el autismo y bueno una de las cuestiones esenciales que yo recorte intenté sistematizar por un lado fueron las perturbaciones del cuerpo cuáles son las perturbaciones con las que nos encontramos en estos niños en los cuerpos de estos niños las alteraciones en el imaginario los tropiezos en el montaje pulsional y los problemas del goce me voy a detener ahora en cada una de estas tres pero antes quiero decirles algo también hacia el final de su enseñanza cuando Lacan habla del cuerpo y dice que para el ser hablante no hay la posibilidad de ser un cuerpo sino que al cuerpo se lo tiene y cuando define qué es tener dice tener es poder hacer con lo que se tiene algo retengan esto porque lo vamos a retomar después en función de otro eje que es el de los usos del cuerpo bueno entonces les decía en primer lugar ubicar las alteraciones en el imaginario qué quiere decir las alteraciones en el imaginario las alteraciones en el imaginario tienen que ver con todo aquello que se presenta perturbado en estos niños a nivel por ejemplo de la constitución de la imagen especular son niños que no soportan mirarse en el espejo no soportan que otro sancione muchas veces no digo que sea siempre así cuando empiezan a mejorar esto se modifica ¿no? recuerdo por ejemplo un niñito que ingresaba a la institución la entrada tenía unos espejos que recorrían todo el pasillo entonces él entraba mirando como de reojo ¿no? con el flequillo tapándole la cara pegaba el mentón ¿no? al pecho y entraba corriendo porque no soportaba esa especie de socias que lo acompañaba ¿no? a lo largo de todo el espejo ese mismo niño en otro momento del tratamiento estando ya mucho mejor había empezado a hacer todo un tema de exploración frente al espejo abría la boca miraba se miraba los dientes movía la lengua cuando se le cayó una muela buscaba el agujero en la boca digo no quiero decir que todo el tiempo sea así pero implica en primer lugar todas las alteraciones en relación a la construcción de la imagen especular y por ende a la constitución del yo ustedes van a advertir que en estos niños hay una relación solidaria podríamos decir entre este desapego a la imagen o esta imposibilidad de asunción de la imagen y la dificultad que estos niños presentan para decir yo cuando suelen hablar suelen hablar en tercera persona ¿quién quiere galletita? él dicen o nombran su nombre pero no dicen yo bueno las alteraciones en lo imaginario también aparecen por ejemplo en relación al manejo del espacio muchos niños por ejemplo deambulan continuamente sin poder parar otros tienen necesidad de estar cerrando continuamente todas las puertas como en un intento de tener que armar algún borde porque digamos lo que les aparece como puerta abierta aparece como agujero insondable por decirlo de alguna manera muchos de estos niños presentan dificultades por ejemplo lo que tiene que ver también con la conciliación del sueño y tienen que poner por ejemplo sus cuerpos en unas posiciones muy extrañas para poder dormir o necesitan que las mantas los ajusten muy bien para poder descansar bueno son algunas digo son muchas las alteraciones que podemos verificar en lo imaginario incluso alteraciones a nivel de la superficie del cuerpo perturbaciones a nivel de la superficie donde parece que no tuviera aristería que no tuvieran sensibilidad pero muchas veces tenemos que prestar atención a que a veces no se trata de que no tengan sensibilidad sino que no acusan recibo de dolor el tema del dolor es un tema central es un tema central en psicoanálisis y es un tema central en estos niños porque muchas veces se plantea como que no sienten dolor no es que no sienten dolor es que no acusan recibo del dolor cuando empiezan de hecho además a mejorar empiezan por ahí a que se les empiecen a caer las lágrimas cuando se golpean obviamente pero no significa que antes se golpeaban y no les dolía a veces hay que poder pescar digo que el dolor lo registraron hicieron un mínimo movimiento pero lo que no aparece es como la afectación podríamos decir no va acompañado de la afectación y me parece que ahí hay una cuestión crucial por supuesto que los momentos de pasaje al acto como se dan en la psicosis puede ser que haya algo de tal enajenación en esos momentos que en tanto el cuerpo se vivencia como totalmente ajeno digo sabemos de las automutilaciones de la psicosis por ejemplo en esos momentos no sabemos qué estatuto tiene ahí el dolor pero muchas veces hemos visto niños que golpearse la cabeza contra la pared que se les empiece a caer apenas una lágrima y que intentan meter la lágrima nuevamente adentro entonces no es que no sintió dolor es que no está dispuesto a quedar en evidencia que él está ahí que está presente de alguna manera bueno la segunda gran línea voy a decir medio rapidito porque no tenemos tanto tiempo son los tropiezos en el montaje del montaje pulsional efectivamente la pulsión en su recorrido está perturbado en estos niños porque para que la pulsión pueda hacer su recorrido es preciso que el objeto A quede ubicado en el campo del otro y precisamente las dificultades que estos niños tienen es que el objeto A no logra extraerse en tanto la traza no está borrada ni el significante adviene en cuanto tal ni el objeto adviene como separado del cuerpo y esto es una cuestión central acá en una conferencia que dio en una jornada que se llamaron sobre la infancia alienada discurso de clausura a la jornada sobre la infancia alienada él ahí dice que el objeto A tiene que volverse inanimado para que el cuerpo se anime es decir que para que el cuerpo se vivifique es necesario que se produzca una operatoria de extracción ¿qué verificamos en estos niños? ¿que no hay nada del orden del objeto A? no verificamos que hay del objeto A pero no extraído no fuera de cuerpo entonces por ejemplo son niños que pueden empezar a parpadear 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 y lastimarse hasta las comisuras de los ojos hay algo pueden presentar miradas muertas miradas vacías son niños que a nivel de las perturbaciones en lo oral por ejemplo no mastican muchas veces o tragan cualquier cosa este mismo niño que yo les comentaba antes que corría mirando sin mirarse en el espejo hacía una cosa que era por ejemplo tomar mate agarraba la bombilla se la ponía en la boca agarraba el mate la bombilla y ponía agua continuamente tomaba continuamente no había discontinuidad no había alternancia armaba un circuito que no pasaba podríamos decir por otro cuerpo cuando empezó a mejorar y no había pandemia en esa época el mate empezó a circular en la mesa y cuando él se demoraba mucho tiempo le decíamos che pasa el mate que no es micrófono y él se ponía acolorado empezaba a aparecer algo del orden de la afectación por supuesto que bueno el tropiezo en el montaje pulsional se ve también a nivel de lo anal niños que tienen constipaciones terribles digamos donde aparece algo del orden de lo horroroso frente al encuentro con el agujero del inodoro bueno para darles y sobre todo a nivel de la voz encontramos bueno muchas perturbaciones la más patognomónica me parece a mí en relación al tropiezo del montaje pulsional es la voz que se lleva a la propia oreja si podíamos decir que es propia la oreja esa no lo sabemos pero es este sonido que muchas veces hablan llevándose el sonido a la oreja y bueno y a nivel de los problemas del goce nos encontramos también ahí con una serie de perturbaciones porque estos niños se presentan o vienen una especie de inacción tal que parecen por momentos catatónicos digamos muchas veces parecen totalmente ensimismados y sin ninguna direccionalidad a otro y en otros momentos aparecen unas cuestiones como muy disruptivas de lastimarse de saltar de no poder parar entonces bueno los distintos autores se han ido preguntando en relación a cómo pensar las cuestiones del goce en estos niños ¿cuándo podemos decir que hay algo del goce? cuando están en esa cuestión totalmente autista por fuera de todo o cuando aparecen estas cuestiones de la exaltación bueno a mí me parece que en ambos casos podemos leer algo del goce en juego ¿sí? y que en todo caso habrá que ver cómo hacer para que algo de ese goce que por estructura es un goce autista en general para todo ser hablante pueda devenir de algún modo en transferencia goce relacionable ¿sí? bueno voy a ir a los usos del cuerpo porque si no no nos va a alcanzar el tiempo bien ¿qué me interesa además transmitirles entonces? esperen que me quedó abierta esperen que no sé por qué a ver ahí no espérenme bueno esperen que la voy a agrandar ¿ustedes ahí la están viendo la de usos del cuerpo? sí Luján perfecto se ve bárbaro genial bueno entonces les decía ¿por qué me interesa detenerme en este punto? porque yo les decía al principio que a mí me había preocupado mucho que nos quedáramos solamente en lo que no se había constituido entonces mi tesis apuntó en aquel momento a poder situar más allá de todo aquello que estaba perturbado en el cuerpo de estos niños o en la relación de estos niños con sus cuerpos me interesó poder cernir como el cuerpo era un operador de lectura para poder dar cuenta de la producción propia de cada niño ¿se acuerdan que yo les dije que tener era poder hacer con lo que se tiene algo? esta es la forma en que Lacan definía que era tener un cuerpo Lacan no dice que eso que se hace tenga que servir para algo dice poder hacer con lo que se tiene algo y entonces a mí me parecía interesante pensar que mientras las perturbaciones del cuerpo que hablamos recién eran el efecto del encuentro con el trauma de la lengua eran el efecto testimoniaban del martirio de ese goce intrusivo en el cuerpo los usos del cuerpo ya son modos de respuesta subjetiva al trauma de la lengua ¿qué quiere decir esto? que son modos ya de un cierto saber hacer que el niño ha ido encontrando para tramitar de alguna manera ese goce intrusivo de la lengua por supuesto estos usos del cuerpo es preciso poder leerlos tienen un valor de trabajo son únicos de cada niño ¿sí? porque otro de los problemas que aparece en general es cuando vieron cuando se presenta esto pasa mucho en las supervisiones ¿no? cuando alguien viene y nos cuenta no se puede quedar quieto se sale todo el tiempo de la sala tiene movimientos estereotipados o repite siempre las mismas frases ¿no? bueno está perfecto pero a mí me interesa que me digas bueno ¿cuál es la frase que repite? ¿por qué repite esa y no otra? ¿sí? digamos ¿cuál es la especificidad? ¿qué es lo propio de ese niño? ¿qué es lo que lo hace diferente a otro niño? porque solo a partir de poder localizar lo propio de cada niño vamos a poder orientar de alguna manera nuestra intervención si nosotros desconocemos el modo peculiar de tramitación del trauma de la lengua así como el modo peculiar en que la lengua lo ha perturbado difícilmente podamos hacer demasiado con eso entonces a nivel de los usos del cuerpo les decía ya son algo del orden de una respuesta y entonces en la clínica de lo que se tratará será de ampliar esos recursos esos usos del cuerpo otros ¿sí? cada vez menos sufrientes por decirlo de alguna manera cada vez menos costosos para que el niño pueda transitar un poco más livianamente digamos ¿no? esta dimensión de habitar un cuerpo entonces yo ubiqué ahí cuatro grandes ejes que son en primer lugar el cálculo en el movimiento la voz y la mirada ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que los niños pueden hacer digamos con digamos con sus cuerpos con la voz y la mirada cosas que en general nosotros no podemos imitar o reproducir doy un ejemplo ¿sí? respecto de la mirada una cosa es la mirada muerta la mirada vacía esa mirada muerta o mirada vacía la podríamos leer como una perturbación del cuerpo pero el niño que produce un retiro activo de la mirada a mí me parece que lo podemos leer ya como una respuesta y les digo esto ¿por qué les digo que lo podemos leer como una respuesta? porque en principio es el modo que al niño le alcanza para desentenderse de nuestra presencia cuando empiezan a mejorar cuando empiezan a mejorar suele pasar por ejemplo que si antes se quedaban adentro del consultorio de pronto no se quedan adentro del consultorio entonces la gente suele decir pero ¿cómo? está peor antes se quedaba dentro del aula o dentro del consultorio y ahora no lo que pasa es que antes desviaba la mirada o se ponía de espaldas y eso ya le alcanzaba para dejarnos afuera mientras que ahora cuando empiezan a mejorar cuando empiezan a aparecer esas secuencias donde algo de la mirada empieza a encontrarse muchas veces tienen que salir ¿sí? del lugar para sustraerse efectivamente entonces tienen que tomarse podríamos decir más trabajo que antes antes bastaba con desviar la mirada lo mismo puede acontecer con la voz ¿sí? en el pasaje digamos de la ecolalia ¿no? de la ecolalia que intenta iterar una y otra vez lo mismo y donde no aparece ¿no? querés una galletita querés una galletita ¿no? es interesante poder ubicar cuando en la repetición empiezan a introducirse variaciones cuando en la repetición empiezan a aparecer equívocos cuando en esa iteración empiezan a aparecer escanciones bueno el otro gran eje es la construcción de aparejos externos que hagan de soporte a la animación del cuerpo y acá tomo la dimensión de la maquinización como respuesta subjetiva ¿qué quiero decir con esto? que muchas veces el operar o funcionar como las máquinas es el pasaje intermedio entre no poder tener de ningún modo un cuerpo y tener un cuerpo posible ¿sí? hay un ejemplo que por ahí todos conocen que es el caso Joy de Betelheim lo pueden leer digamos ¿no? a mí yo hice una lectura a partir de de los conceptos lacanianos ¿no? de ese caso y es muy interesante ver cómo Joy pasa de interesarse por las hélices él replica el movimiento de las hélices el padre es aviador es un dato menor el interés por las hélices en un determinado momento digamos pasa del interés por las hélices a este conectar su cuerpo ¿no? se había hecho detrás de la cama como una especie de máquina con cartón ¿no? y dibujos a los cuales se conectaba con unas con unos hilos y a partir de esa conexión con esos hilos él podía llevar adelante sus funciones cotidianas comer ir al baño ¿no? hacer lo que quería hacer lo tenía que hacer conectado a esta máquina ¿no? vemos que hay una clara perturbación de la libilización del cuerpo podríamos decir y que el sujeto se las tiene que arreglar armándose alguna ortopedia pasado un tiempo se independiza de esa máquina y anda por la institución todo el tiempo con una bombita una bombita eléctrica ¿no? que suponía él le daba la energía bueno después va a pasar a un niño que va a ser como referente fíjense que empieza a armarse algo del yo algo de lo especular algo ¿no? de eso transicional entre yo y el otro y luego finalmente ¿no? empieza a dibujar su cuerpo envuelto en una especie de de burbuja ¿no? del cual sale un un cable ¿no? y empieza a jugar con el significante se los estoy resumiendo mucho es decir connecticut connect i tat ¿no? empieza a jugar con el significante conecto yo corto y bueno y a partir de ese momento dice Betelgein que él empieza ¿no? a constituir algo del sí mismo ¿no? es decir la fortaleza empieza a estar habitada podríamos decir ¿no? y es interesante porque bueno cuando él sale sale de la institución y muchos años después vuelve o sea un tiempo después y bueno dice que se dedicó algo del orden de la electricidad y andaba por la vida con una valijita que transformaba la corriente alterna en continua o sea conecta i-cat ¿no? como algo de eso entonces digo me parece interesante poder ubicar cómo esta maginización fue necesaria para que él pudiese de algún modo apropiarse del cuerpo bien el uso de los objetos es otro de los grandes ejes el uso de los objetos puede cobrar formas de las más variadas desde la destrucción de los objetos el agujeriamiento el uso estereotipado en un intento de sostener cierta estabilidad o cierta cuestión constante ¿no? el intento de perforar ahí lo que digo en un intento de agujerear lo que de otro modo no puede ser agujereado bueno digamos hay un montón de uso de uso de los objetos y es bien interesante poder localizar qué uso hace cada niño de los objetos digo ¿no? ¿qué hace? se los lleva a la boca los chupa los deja los arroja yo recuerdo un pacientito que en un primer instante digamos lo único que hacía cuando uno le acercaba un objeto era golpearlo tres veces y arrojarlo lejos ¿no? eso era todo lo que hacía con los objetos a partir de bueno de que se va armando algo del orden del lazo se puede empezar a incluir algún objeto que puede ir y venir y fue muy interesante porque era una muñeca una muñeca que tenía un cuerpo totalmente laxo casi como el de él ¿no? porque su cuerpo solo consistía cuando él se trepaba por ejemplo a una mesa o alguna cosa así si no en general era como que se desparramaba en el suelo y el cuerpo parecía una especie de plano ¿no? y él empieza entonces a querer jugar digamos ¿no? les interesa por una muñeca entonces yo le ato un cordón a esa muñeca y sosteniendo una punta del cordón le tiro ¿no? la muñeca a él al principio él me movía los brazos para anticipar ¿no? el agarrar el objeto y en esa cosa del ida y vuelta que la muñeca se escapaba y volver a tirársela él empieza a agarrarla y se empieza a producir ahí un juego ¿no? donde él tironeaba de un lado yo del otro y donde él empieza a enredar la muñeca con estos hilos y le va dando como consistencia al cuerpo ¿no? entonces digo me interesa situar esa particularidad y ese tratamiento específico ¿sí? y cómo eso le permitía algo del orden del juego y del disfrute porque en esos momentos de a ratitos miraba porque en esos momentos aparecía la risa porque en esos momentos aparecía una clara conexión con el otro y porque en esos momentos aparecía algo donde el otro no se le volvía intrusivo ¿sí? bueno por último y con esto voy terminando el tratamiento del cuerpo del otro ¿sí? hay algo que es bien patognomónico del uso del cuerpo del otro que es esto que Mark Strauss nombra como el cuerpo a la mano del autista ¿no? que es esta cosa de que el niño autista nos agarra la mano y la lleva ¿no? al objeto que quiere ¿no? bueno esa es una de las formas patognomónicas y me parece que son modos que le sirven efectivamente para desentenderse de algún modo ¿no? es como si creyeran que si lo hace otra mano no estarían ellos ¿no? implicados allí por decirlo de alguna manera bueno y digo y también por supuesto que hay otros usos ¿no? uno podría decir allí ¿no? digamos el otro el cuerpo del otro como maquinaria libidinal también ¿no? así lo trabaja de hecho Colette Soler a propósito del texto autismo y paranoia ¿no? la comparación que ella hace con la paranoia bueno voy a dejar de compartir estamos más o menos ya casi en una hora de presentación así que si les parece si están de acuerdo yo me detendría acá y habilitaríamos el espacio de preguntas comentarios dudas sí muchas gracias Luján a partir de ahora vamos a dar lugar a que ustedes realicen sus preguntas lo pueden hacer por chat o en la función que está en la barra inferior de preguntas bien acá hay una pregunta ya que dice a ver el autismo como preestructural en cuanto a la estructura psíquica es una postura del psicoanálisis también como en la postura frente a eso desde esta perspectiva bien hay toda una discusión en ese en ese campo hay autores que efectivamente plantean al autismo como una a estructura o un momento previo a la estructuración no es mi posición ¿sí? yo creo que desde el momento en que estamos a ver porque el asunto es que entendemos por estructura yo voy a tomar como estructura digamos ¿sí? me parece que primero no podemos aplicar tampoco las categorías de neurosis psicosis y perversión a la infancia como se suelen usar en la clínica de adultos eso también es otra cuestión pero digo en mi caso me parece que de lo que podemos hablar es que hay afectación por el trauma de la lengua y que en ese sentido los niños no están por fuera de lo que sería la lengua la afectación de la lengua ¿sí? entonces a mi entender no se trata de una a estructura se trata en todo caso sí de que hay una dificultad a nivel de la estructura de la estructuración psíquica o sea voy a decirlo así para el ser hablante todo cuerpo está perturbado y para el ser hablante todo psiquismo está perturbado el asunto es si se constituye el inconsciente estructurado como un lenguaje o si el inconsciente permanece en un estatuto real a mi entender en estos niños por lo menos cuando ingresan al dispositivo luego puede haber variaciones se presenta el inconsciente al modo del inconsciente real ¿sí? y hay una dificultad ahí en el lenguaje como aparato de goce en el sentido del ciframiento de goce del tratamiento ¿sí? de ese goce pero para mí no es no es tan no se trata de a estructura no sé si lo dije claramente a ver que hay otra ahí ¿qué sucede? hay otras preguntas en el chat sí, sí ¿las vas leyendo vos? ¿o las leo yo? como prefieras si se te pasan porque hay muchos mensajes me avisás y te las leemos bueno, dale ¿qué sucede con los niños que tienen un tipo de autismo leve? ¿qué sucede? ¿en qué sentido? si tiene una forma de autismo leve mejor porque quiero decir eso quiere decir que vamos a tener muchas más chances de producir efectos ¿no? que en aquellos casos este a ver hay que ver qué entendemos por leve o por grave digamos digamos me parece que en todo caso hay lo voy a decir así hay autismos veros los voy a decir así sí que son esos casos que desde muy temprano aparece una una cuestión como demasiado marcada respecto de un rechazo podríamos decir o una dificultad muy grande para entrar digamos en algo del orden de la palabra del discurso ¿no? y una perturbación muy fuerte en el lazo con el otro ¿sí? hay esos casos y después hay otros casos que son diagnosticados como autismo y que yo lo pondría entre paréntesis si efectivamente se trata de autismo o no porque muchas veces digo que un niño a ver cuando esto también me parece que es fundamental ¿sí? que un niño cuando llega a consulta no precipitarnos a una cuestión diagnóstica una cosa es tener en cuenta si hay algo que está demorado tener en cuenta de si es precisa una intervención pero no apurarnos a tener que decir un diagnóstico en términos de autismo ¿se entiende? porque tenemos que pensar que el modo en que nosotros transmitimos algo de esto a los padres incide en el modo en que esos padres también miran al niño ¿sí? entonces muchas veces se trata efectivamente y uno va corroborando a lo largo del tiempo ese diagnóstico y otras veces no digo hay niños que llegan con perturbaciones en la mirada y con demoras en el lenguaje y que no digo luego de un tiempo de trabajo eso cede entonces la gente pregunta bueno porque entonces no era autista no sé yo si era o no era no sé si importa eso importa si era o no era importa que vino con una serie de perturbaciones y que ahora no las tiene más importa que ahora está pudiendo establecer lazo con sus pares importa que está pudiendo circular en el afuera que se pudo incluir en la escuela este ¿no? me parece que es importante como poder situar algo de eso ¿sí? a ver si se me pasan justamente me pasó hace poco que un niño llevara mi mano hacia un objeto que él quería claro es muy frecuente ¿no? bueno sí Florencia comenta ¿no? sí es una de las cosas más patognomónicas ¿no? esto de que agarren la mano del otro como si fuese una especie de extensión de su de sus propios cuerpos otra pregunta ¿es posible que un chico con autismo que no tiene lenguaje logre adquirirlo en algún momento? sí depende en qué momento pero sí algunos incluso empiezan a decir palabras muy tardíamente pero sí no podría decir en todos los casos pero por ejemplo sí tengo constancia de chicos que por ejemplo hasta los cuatro años prácticamente no habían hablado y empiezan a hablar en forma ecolálica a los cuatro años y luego tienen un despliegue del lenguaje otros no lo adquieren nunca ¿sí? y otros digamos no adquieren el armado de frases y demás ¿sí? pero sí vocablos sueltos o algunas palabras es muy variable por eso el problema con esta clínica además es que no podemos generalizar demasiado digo porque las presentaciones son muy disímiles pero me parece igual de la pregunta que vos haces ¿no? me parece muy importante poder ubicar que siempre tiene que haber una dimensión de apuesta de nuestro lado que el diagnóstico de autismo no funcione como un obturador nosotros no sabemos que puede lograr cada niño la realidad es esa como no lo sabemos respecto de ningún sujeto ¿no? entonces bueno es cierto que bueno se plantean ¿no? como que pasado cierto tiempo el aparato se cierra ¿no? y hay ahí más dificultades pero ha habido casos que adquieren por ejemplo algo de la lectoescritura y después de adquirir algo de la lectoescritura empiezan a poder decir palabras digo hay neurobiólogos que lo explican porque se reconecta no sé qué cosa a nivel sináptico no sé qué y eso produce algún efecto yo la verdad que no sé si es por eso si es por otra cosa pero sí que hay casos en los que empiezan a aparecer asociaciones de palabras e imágenes depende de los casos ¿sí? voy avanzando ¿y por qué ese movimiento cíclico de hacer siempre el mismo movimiento el rocking supongo que es el rocking o los movimientos estereotipados ¿sí? hay distintas hipótesis también en eso digamos según la teoría estas cuestiones se explican de distinta manera digamos algunos lo leen como una perturbación en lo sensorial y entonces como que se quedan prendados de ciertas cuestiones internas ¿no? y por eso este tipo de balanceos y demás yo no sé exactamente por qué lo hacen digamos sí me parece que a veces en el uso estereotipado de algunos objetos y en el armado de ciertos circuitos ¿no? hacer siempre algo de la misma manera ¿no? entran no sé se sacan las zapatillas se sientan en tal silla ¿se entiende? y va haciendo el mismo circuito me parece que a veces tiene que ver con esto de que no aparezca nada del orden de una discontinuidad porque digo estos niños trabajan mucho para mantener las cosas estables para que todo se mantenga más o menos igual no soportan demasiado ¿no? las variaciones no soportan la discontinuidad esto nos lleva a todo otro debate ¿no? en relación a bueno a la dimensión a la relación de voy a decir así medio rápido ¿no? pero a la dimensión del encuentro con el agujero que implica el trauma de la lengua ¿no? no soportan algo del orden de ese encuentro ¿por qué? porque precisamente no cuentan con los mismos velos que cuenta la neurosis la neurosis cuenta con el fantasma para velar el encuentro de ese real traumático ¿sí? bueno más o menos no sé si ahí pude ir contestando esperen que no sé si me perdí acá claro que responden Graciela dice hablaba de casos de anuncio con TEA pero que hablan se vinculan de alguna manera por supuesto porque por eso les digo hay niños que hablan sí pero hablan digamos a ver pero ¿qué nos interesa por ahí situar? les voy a dar un ejemplo niños que hablan y por ejemplo vos le preguntás vos cómo te llamás y te responden el nombre pero si vos le preguntás vos quién sos se quedan perplejos ¿no? es una sutileza pero para nosotros psicoanalistas tiene mucho peso esa diferencia ¿se entiende? entonces sí hay muchos niños que interactúan incluso todo lo que se presenta digo tenemos el autismo de Kanner y tenemos el autismo de Asperger ¿sí? lo que es el autismo de Asperger probablemente se refiera más a esto que vos decías como de casos más leves en realidad son es otra presentación podríamos decir así como en la psicosis tenemos la paranoia y la esquizofrenia y no son iguales bueno el autismo tenemos el autismo caneriano es ese autismo que nosotros tendemos a diagnosticar en función de esos casos más graves podríamos decir ¿no? mientras que el autismo de Asperger son estos autismos donde aparecen además estos islotes de capacidad las memorias prodigiosas esos chicos que pueden hacer dibujos como muy precisos cálculos ¿no? este yo me acuerdo un caso de un paciente adulto en realidad en la sala de internación que siempre lo cuento porque había ingresado por un cuadro excitación psicomotriz y venía con un diagnóstico de esquizofrenia de befrenia en realidad ¿no? de una esquizofrenia temprana pero no tenía el deterioro era ya un muchacho grande y no tenía el deterioro típico de la cebefrenia ¿no? entonces no cerraba del todo el diagnóstico era un pibe que hablaba muy poco ¿no? que no buscaba demasiada interacción pero de pronto por ahí saludaba ¿no? o te podías sentar un rato con él y en un determinado momento empezó a decir a todos los que estábamos ahí en la sala que íbamos venido que le dijéramos un día una fecha o sea un día un mes y un año y él te decía fue viernes fue sábado fue lunes ¿no? le fuimos tirando las fechas y bueno nosotros tuvimos que ir a verificar en la computadora que día había sido él no podía no sabemos cómo digo hay algo de esa no afectación por la vía de la represión ¿sí? que hace que no entren en la debilidad mental neurótica nosotros no podemos hacer eso ¿se entiende? o sea hay algo que funciona de un otro modo así que bueno ahí ahí vamos bueno lo del Asperger creo que más o menos lo fui contestando cuando hay retraso del lenguaje ¿cómo afecta su capacidad de razonamiento si es que lo hace? uy ese es un tema de discusión qué preguntas difíciles porque están los que dicen no entiende no entiende porque su capacidad simbólica está limitada porque entiende literalmente ¿sí? eh a mí me parece que eh habrá que ver en cada caso qué es lo que cada niño puede eh recortar y qué no quizás haya ciertos juegos del lenguaje que a los que no accedan y que permanezcan en cierta literalidad pero uno también verifica vamos a suponer que uno le da la indicación directa ¿sí? no sé tenemos todos los lápices sacan la mano le decimos saca el lápiz rojo y el pibe saca el azul el verde el amarillo el negro pero nunca saca el rojo yo puedo decir no entendió que era el rojo puedo decir entendió que era el rojo y no consiente a sacar el rojo ¿se entiende? o no lo saca en ese momento vos deja los lápices arriba de la mesa te fuiste a dar una vuelta y al rato el pibio te abre el lápiz rojo en la mano entonces no es que no entendió es que respondió en forma diferida muchas de las veces que se supone que no pueden o que no entienden uno tiene que estar atento porque a veces responden diferidamente a lo que se les pidió y responden mucho mejor a veces cuando no se les pide directamente bueno sí acá Alicia comenta los casos en los que los niños son diagnosticados como un tipo de autismo que el niño no tiene mayores problemas pero que sin embargo esto se enquista en lo familiar por eso yo les digo digo esto porque a veces los síndromes sirven para explicar todo lo que al niño le sucede entonces todo lo que hace es porque tiene autismo o cualquier otra cosa entonces me parece que hay que pasa incluso vieron cuando un niño llega con un diagnóstico de organicidad una epilepsia un síndrome genético entonces todo lo que hace y todo lo que le pasa queda capturado por eso y es muy importante poder leer donde hay algo de la respuesta del sujeto aún cuando hay alguien que digo niños que por ahí vienen con una parálisis cerebral y uno advierte que ante determinada música sonríen que ante determinadas personas se ponen mal digo ahí lo que lo que hace a la diferencia es que haya alguien que lea eso como diferente pero sí estas cosas inciden y mucho yo siempre cuento un ejemplo de una consulta que habían llegado unos papás que a mí me impresionó mucho yo voy a decirlo así no se trata de que los padres sean culpables del diagnóstico que tiene el niño nosotros no sabemos cuáles son las causas del autismo no tenemos ni la más remota idea pero sí sabemos que la constitución psíquica depende del lazo al otro esto es así y los padres no van a ser culpables de ningún diagnóstico pero sí van a ser responsables de la posición que tomen respecto de si si yo digo eso frente a cualquier diagnóstico si yo voy a dar un ejemplo una mamá que contó que en el digo una niña gravísima con una ceguera congénita no hacía nada más que gritar deambulaba por la institución arrastrando los pies no usaba las manos para orientarse no usaba las manos para explorar el mundo la madre cuenta que en el momento en que le dijeron se enteran de esa ceguera en el momento en que nace y que ella dice que cuando le dieron ese diagnóstico ella sintió que la niña iba a ser un vegetal yo no puedo decir que automáticamente porque ella pensó eso es que la niña le pasa todo lo que le pasa no voy a decir eso pero sí fíjense que no todo el mundo supone que porque un niño no puede ver no puede hacer nada hay una desuposición ahí que probablemente va a incidir en cuánto se lo va a estimular en qué se le va a proponer en qué se le va a dirigir no es lo mismo si yo supongo que tengo una niña que no ve pero me puede escuchar me puede sentir puede ¿no? así yo supongo que hay un vegetal ahí mi disposición a conectarme ahí no va a ser la misma ¿no? entonces digo trato de situarles estas cuestiones ¿no? para pensar algo ahí ¿no? a ver ¿qué más? ¿hay algún límite de edad para la posición del lenguaje? sí dicen que sí pero yo soy de la idea que cuando alguien se consulta conmigo trato de no pensar en los límites trato de pensar en las posibilidades y porque a veces nos sorprendemos con esas cosas de acuerdo a lo que acabas de comentar acerca de la mejora que se consigue cuando el niño evoluciona el diagnóstico no sería tan importante como saber claro a mí me parece como saber cómo tratarlo claro yo no estoy diciendo que las cuestiones diagnósticas no sean importantes lo que digo es que en todo caso a veces el diagnóstico ¿no? es un punto de arribo no un punto de partida sobre todo en tiempos de constitución del sujeto sobre todo en tiempos de infancia digo hay analistas yo lo he escuchado que plantean que a los tres años la escritura está cerrada yo yo la verdad no sé me parece que a los tres años está todo por venir todavía ¿no? y que puede haber dificultades y que puede haber tropiezos y que pueden pasar un montón de cosas ¿no? ¿qué elementos de mal y buen pronóstico identifican? digo lo mismo hay que tratar de correrse del pronóstico les voy a dar un ejemplo vamos a decirlo así porque si no un niño este es un material clínico que está subido a internet porque es un caso que presentó la gente de la cigarras que es una institución acá en Buenos Aires que trabaja con niños autistas la revista se llama Entre Unos y está online son dos textos que trabajan sobre el mismo caso sobre el mismo paciente uno se llama Un nombre vacante y el otro creo que se llama algo de Bordear el nombre se llama el otro texto pero hablan del mismo caso se trata de un niño que llega a la institución con cinco años digamos un niño que no habla un niño que no mira un niño que permanece tirado en el piso comiendo basura del piso un niño que no establece interacción con el otro bueno empiezan a trabajar es un niño que está en la institución durante muchos muchos años ¿sí? y donde en principio una de las cosas que pasaba era que el niño llegaba a la institución y si la analista no estaba esperándolo adentro del consultorio no había forma de que algo del orden de digamos la cesión pudiera producirse ¿no? entonces lo que la analista leía en ese punto que aparecía algo de algo de que si no había si no estaba en el lugar anticipado no se podía constituir en ese momento este niño cuando nace ¿no? una de las cosas que los padres van a decir es que le pusieron el nombre de un tío que acababa de fallecer recientemente ¿sí? que eso uno podría decir bueno ¿a cuántos niños les ponen el nombre ¿no? de alguien que ha fallecido recientemente pero lo llamativo fue el modo en que el padre lo dijo que le habían puesto ese nombre porque el nombre había quedado vacante no es lo mismo decirle pusimos este nombre porque nos recuerda a fulanito que era tan amoroso y que nosotros lo queríamos tanto y nos pareció que era un homenaje ponerle este nombre ¿se entiende? a ponerle un nombre que el cuerpo venga a encarnar en el lugar de un muerto no es lo mismo ¿se entiende? bueno este niño durante mucho tiempo además de tener la parte de terapia individual tenía el espacio de talleres en el hospital de día bueno durante mucho tiempo mucha dificultad en el lazo le pegaba a todos los compañeros digamos no se soportaba estar en ningún lado o sea bueno durante mucho tiempo el esfuerzo era poder escribir su nombre en la planilla al principio con letras muy grandes letras más chiquitas hasta que finalmente había logrado una operación de reducción donde podía escribir su nombre en ese mismo pasaje que se va produciendo él empieza a poder decir palabras sueltas incluso su propio nombre con dislalias mal pronunciado pero empieza a nombrar su nombre empieza a nombrar partes de palabras empieza a asociar imágenes con palabras ¿sí? ya era para esta altura tenía como 10-12 años ¿sí? no era un niñito pequeñito y un día se dirigen a él y le dicen Ignacio no sé qué sé yo qué sé cuánto y el pibe se da vuelta y le dice Ignacio no Nacho Ignacio no Nacho operatoria a partir del cual se descompleta podríamos decir de ese lugar asignado por el otro ¿no? y se autonomina de alguna manera con ese sobrenombre ¿no? se saca el muerto encima podríamos decir ¿no? es un pibe que bueno que iba a la institución después solo viajando en el subte con dificultades muchísimas pero de donde estaba a donde pasó es un montón si nosotros nos hubiésemos quedado en que no hablaba no miraba y comía basura ¿el pronóstico cuál es? ¿cuál es el pronóstico para ese niño? ¿sí? yo atendí una niña que llegó también con una presentación similar totalmente disruptiva se sacaba la ropa tomaba cualquier cosa los padres tenían que tener todo cerrado tenía una epilepsia refractaria había estado medicada desde no sé qué edad desde los dos años era un bicho raro así dicho ¿no? no lo digo yo lo nombraban así porque no respondía a ninguna medicación es más parece ser que incluso una medicación le había hecho un efecto paradojal complicándole incluso más el cuadro ¿no? bueno y esa niña ¿no? vía el juego pudo empezar a elaborar algo ¿no? de lo que le iba de todo esto que le iba sucediendo la primera intervención igualmente con los padres fue no todo lo que hace porque siempre decían tuvo una crisis tuvo una crisis era que gritaba y decía no él se sacaba la ropa y hacía un lío entonces yo empiezo a ubicar que algo de eso tenía que ver más con un berrinche y con el momento en que alguien le decía que no algo que con una crisis que no todo era epilepsia que no todo tenía que ver con el cuadro este orgánico entonces primera cuestión fue distinguir algo de eso y bueno esta niña empezó a poder jugar ella tenía las crisis eran nocturnas fundamentalmente y entonces en un momento lo que hacía del tratamiento era poner un montón de muñecos sobre el diván y los ponía a dormir y entonces ella decía que era de noche y a dormir en media lengua y entonces yo empezaba a nombrar todo lo que pasaba la noche el miedo el susto y ella después empieza a traer el tema de la ambulancia el doctor y a medida que vamos avanzando empieza a hacer un trabajo donde algo del cuerpo empieza a regularse de alguna manera empieza primero a dibujar formas amorfas y atribuirle esa significación después empieza con el copiado de letras después empieza a interesarse por la lectoescritura y primero quería que yo le leyera entonces nos pasábamos la sesión y yo le leía un cuento tras otro entonces un día le digo vamos a elegir cuáles querés todos y empieza a seleccionar y no selecciona cualquiera selecciona tres una que se llama uno que se llama miedo que es justamente de un niño que tiene miedo a la oscuridad miedo a la noche otra de una niña que hace berrinches o elige cualquier cuento y el tercero es uno muy sencillito que es un libro álbum que es este te quiero se llama creo si no me equivoco que es un librito donde es la historia es un libro que es con imágenes muy poquito texto ni imprenta mayúscula y es la historia de un pez y un gato que el gato se acerca cada vez más al pez y le dice yo te quiero y tú a mí y el pez lo mire y le dice un poco y el gato se acerca cada vez más y mete la mano hacia dentro del agua y le dice yo te quiero mucho y tú a mí un poco y al final el gato lo saca parece que se lo va a comer y finalmente lo lleva al mar y se hacen amigos ella con ese cuento que era en imprenta mayúscula ella podía leer las letras por separado y no las podía juntar entonces yo un día le digo ¿sabes qué pasa? le digo las letras tienen que perder parte del ruido tienen que perder una parte del ruidito para poder juntarse y se queda y empieza a leer y me dice estoy leyendo emocionada si yo me hubiese quedado con que esa piba tenía un problema orgánico irreversible no sé qué ¿no? ¿qué apuesta hubiese habido? de hacer que el pronóstico me parece que no no va por ahí bueno me fui al diablo no sé hay un montón de preguntas a ver si puedo contestar alguna más Luján perdón que te interrumpa me quedé emocionado también con la no ¿cómo nos quedan diez minutos? quisiera proponerles de cerrar las preguntas y así le damos el tiempo para que ella pueda contestar las que ya están bueno ahí estamos bueno mire un poquito más me gustaría saber porque leí bastante al respecto teniendo en cuenta que cada niño es distinto en los pictogramas y las aplicaciones para la comunicación que hablan por ellos si bien facilitan a nivel social cuál es tu opinión respecto a estos sistemas de comunicación en cuanto al efecto o sea que hablen por ellos y no esperen a que ellos desarrollen el lenguaje es contraproducente o no miren yo creo que hay que probar con todo lo que pueda servir para de apoyo yo no me opongo digamos me parece que uno les puede ofrecer algunos a partir de esa asociación puede que empiecen a decir otros puede que nunca crucen ese umbral de la palabra y que el pictograma y esa referencia sea lo único que tengan en muchos casos lo que se está usando también es cierta cuestión facilitada a través de la computadora y en muchos casos eso también empieza a funcionar pero no hay un para todos no hay un para todos entonces no me parece que el asunto en todo caso lo voy a decir así es cuánto le ofrecemos para que pueda aparecer algo de lo propio el hablarlos o el no hablarlos no sé si depende solamente de si les ofrecemos una imagen porque podemos no ofrecerle ninguna imagen y estar hablándolos todo el tiempo entonces digo a mí me parece que no sé me parece que hay que trabajar desde la interdisciplina que hay que ser respetuoso del trabajo del otro si no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista con las formas que van por la vía del forzamiento eso sí lo tengo muy claro ni esa cosa estructurada donde de lo que se trata es que se ajuste a un patrón porque lo que importa es que se pueda quedar sentado porque lo que importa es que contestes y le preguntan cómo está bien no y lo sacas de ese patrón y no no puede decir nada o alguien le sirve el jugo de otra manera y y no lo puede soportar eso sí no digamos no la voy con la cuestión conductual conductista sí me parece un espanto pero es mi opinión en general no lo pienso para ningún criterio educativo para un niño digamos una cosa es como el duerme de niño que la recomendación es que dejes llorar a un pibe no sé cuándo tiempo y sí perturbarle la demanda claramente sí ahora después veamos qué consecuencias tiene eso de no poder apelar al otro tampoco digo que hay que estar paseando un chico toda la noche estoy hablando de eso me parece que hay puntos intermedios hay cosas en el medio que podemos hacer que son un poquito más amorosas bien soy asistente a un niño no verbal de 7 años pero la madre recalca mucho que su hijo hasta el año y medio hablaba es común o mal pronóstico que suceda eso en realidad lo que se suele decir en relación a estos casos es que muchas veces efectivamente los niños habían empezado a decir algunas palabras ustedes saben que la mayoría o gran parte de los cuadros de autismo surgen alrededor de los dos años que no es un momento cualquiera porque los dos años son ese momento de la autoafirmación y de la constitución del yo y de ese punto donde se produce esa diferenciación entre yo y el otro es ese momento entonces muchas veces pasa así que decían palabras y dejaron de decirlas así que sí puede ser que no esté inventando la madre respecto de que decía algunas palabras puede ser ¿a qué se debe la disminución de las estereotipias? a mí me parece que tiene que ver fundamentalmente con me parece que las estereotipias muchas veces ceden de alguna manera cuando el niño encuentra algún otro modo de tramitarlo insoportable del encuentro con el otro por ejemplo no sé un niño que no sé que todo el tiempo sostenía una pelota en la mano y no la cedía mientras tenía la pelota en la mano además no podía agarrar un lápiz no podía hacer ninguna otra cosa cuando empezó a mejorar la pelota se usaba para un juego entonces él tiraba la pelotita a uno la pelotita a otro y jugábamos con la pelotita y la pelotita empezó a circular y la estereotipia empezó a ceder ¿se conocen cifras de personas autistas en Uruguay y en cuanto a políticas públicas yo la verdad que desconozco no sé si hay incluso en Argentina estadísticas propiamente porque también hay un problema muy serio con esto que es ¿cómo les voy a decir? que vieron que no sé cómo es la legislación en Uruguay pero en Argentina los niños para acceder a la mayoría de los tratamientos tienen que tener contar con un certificado único el CUD un certificado único de discapacidad y entonces hay un tema que en ese certificado de discapacidad se les pone sí o sí un diagnóstico y los pibes andan con ese diagnóstico durante quién sabe cuánto tiempo y justamente hay muchísimos digamos me ha comentado una colega que ha trabajado en la junta que me decía no sé pues yo les dijera de 10 niños que llegaban 4 o 5 tenían diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo o TEA es imposible que tengamos ese valor de niños lo más probable es que se esté diagnosticando mal digamos apresuradamente quiero decir entonces bueno hay las estadísticas ahí qué sé yo habría que ver cómo 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 se hace bueno creo que contesté todo bueno buenísimo lo de los ejemplos dices bueno hay comentarios después un montón que fui mirando ahí que fueron apareciendo bueno Luján sumamente interesante lo que trajiste y la verdad que nos diste una excelente oportunidad y un aporte invaluable para nuestro ciclo de conferencias pero sí yo quisiera destacar dos cosas que me parece que para nosotros sí tienen un inmenso valor lo primero es la dimensión bueno metodológica de tu trabajo la rigurosidad con la cual trabajas la claridad expositiva de tu material y la articulación entre investigación y clínica que me parece que la trajiste de una manera ejemplar y la segunda dimensión que es una dimensión ética de tu tu trabajo la verdad que de una manera creo que muy original en realidad has logrado llevar como a las últimas consecuencias la crítica a la perspectiva del déficit yo realmente te felicito y me parece que que a todos manifiesto nuestra gratitud pero imagino que todos estamos muy muy nutridos de tu experiencia clínica y de tus estudios que la verdad es un enorme esfuerzo seguramente porque lo que tú hiciste es una tarea titánica diría yo lidiar con Lacan en ese nivel así que es más difícil lidiar con los analistas lacanianos que con Lacan te lo digo así de simple porque cuando decís estas cosas a muchos no les gustan porque tiene que cerrar la teoría y yo creo que hay que ir de la clínica en un esfuerzo por teorizar impecable bueno muchísimas gracias realmente quería recomendarles a ustedes que se pueden encontrar acceder al libro de Luján es verdaderamente es un best seller en Argentina porque ha sido reeditado inúmeras veces así que es realmente una literatura perdón en el chat están consultando dónde lo podemos conseguir acá en Uruguay capaz que nos podés comentar Luján mira la pueden comprar a través de la tienda Nube de Letra Viva Letra Viva es la editorial yo creo que ellos mandan a Uruguay es casi seguro entren a la página o por ahí tienen algún distribuidor le podés preguntar Daniel a Leandro a Leandro Salgado y en todo caso les pueden mandar por mail en todo caso a la gente no sé qué librería lo venden en Uruguay honestamente pero sí estoy segura que mandan o sea muy bien bueno muchísimas gracias a todos le damos la palabra entonces a Renata que hace el cierre de nuestro encuentro de hoy muy bien entonces para ir cerrando primero que nada agradecerle profundamente a Luján por su participación hoy y a todos obviamente por su presencia y los vamos a invitar a seguir participando del resto del ciclo entonces para quienes estén interesados nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 15 de septiembre a las 12 horas de Uruguay 12 del mediodía en una conferencia titulada Desorganización del Movimiento en el Autismo su origen y evaluación digital que va a ser presentada por Jonathan de la Filbat recordarles que para informarse del resto del ciclo pueden visitar la página del Centro de Investigación Clínica donde encontrarán el respectivo programa así como también en la sección de eventos de la página web de Facultad de Psicología UDELAR donde podrán ver información de cada conferencia con su respectiva fecha y link de inscripción también comentarles que va a ser en el correr de la semana que viene que estaremos enviando los certificados de esta conferencia y bueno los invitamos a seguir también nuestras redes Instagram y Facebook donde los pueden encontrar por autismo guión bajo clínica allí estaremos publicando toda la información referida al ciclo y bueno cualquier otra consulta también vía mail estamos siempre a su disposición para contestarles cualquier duda que tengan y bueno muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima bueno muchísimas gracias gracias Gracias.